No se puede ir por la vida regalando flores Sembrando esperanzas, gritando te quiero sin pensar en nada Porque las personas a quienes engañas también tienen alma Créeme, no te guardo rencor, yo siento pena, pena por ti Porque el amor es ella regalada, es porque en ti el alma y todo el mundo no sabe cultivarla Oh no Y que te sirva la experiencia esta lección Y que me sirva a mí también en mi quimera Tú por decir sin sentir, yo por creer a cualquiera Y que el olvido se lleve todo lo dicho, todo lo escrito y todo lo gritado Solo recordaré los momentos buenos que aunque no sean ciertos, los viví a tu lado Créeme, quien no sabe amar, es como un muerto Y yo estoy bien viva, sigue tu camino Comprendes que llevo el amor en los brazos Y que te sirva la experiencia esta lección, y que me sirva a mí también en mi quimera Tú por decir sin sentir, yo por creer a cualquiera Y que el olvido se lleve todo lo dicho, todo lo escrito y todo lo gritado Solo recordaré los momentos buenos que aunque no sean ciertos Y que el olvido se lleve todo lo dicho, todo lo escrito y todo lo gritado Solo recordaré los momentos buenos que aunque no sean ciertos Los viví a tu lado Hoy no somos sanos, quizás nunca lo fuimos Oú, 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 oú Gracias por ver el video.